Comen, los yogures y no les dicen nada Porque no estoy aquí ¿Está grabando? Sí, hostia tengo una piedra ahí en el guardapollas ese Mira, va a esta cinta Venga, tiradle ¿Va a esta cinta amarilla? Es un puesto, ¿no? Por la paz y yendo que por ella Jajaja Venga, tiradle Tiradle, venga Espérate 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 Arranca la derbitra en marcha Y yo esta me queda en la bola o lo que sea ¿Por qué? Pero es una piedra Una piedra Si Una piedra Si Voy Uff Una por onda subió el que sea La radio no Una cuadra ahí adelante No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Una parte? ¡Fuera! ¡Esto es uva! ¡Arrancala y la metemos aquí! ¡Tengo los pies! ¡Puesta! ¡Ya la metemos aquí! Ahí ¡Ya me lo hace! ¡Ya me lo hace! ¡Ya también lo hace! ¡ milli, casi! ¡Para arriba! ¡No! No, 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 no. Si, hay que quitar la moto de allí, si no no puede subir. Ya estoy haciendo realidad. Aquí viene una reciclita. Vamos a despejarlo. Y la olla esta aquí. Puedes ver. No me ha gustado. Porca de paso. Uff, estoy ya reventado otra vez, ya no te recuperas, eh. Hay que hacer una milla antes, hay que lavar la moto, eh. Y por qué no? Me falta ya huilar los guantes, verdad? Esto no se ha ido, pero es el guante este. Se puede echar una costuvilla. Otra? Ya no es que no tiene tela, anda a coserlo, David. Es que ya no tiene tela. No puede empalmar algo, yo se lo llevo a mi suegra. ¿Espalcetín largo? Ya puede hacer lo que puede. URG Por favor, tengo una febrada. ¡Gracias! 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 Estoy pinchando pero que hay como que estuviera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!